Me han preguntado mucho si la beca salario sigue. Ustedes saben que yo planteé hacer una ley de beca salario. La beca salario es el único modelo de beca universal, es decir, que todos tienen beca en un estado del país. La única entidad federativa es Borelos, que tiene esta beca salario. Y son 104.000 muchachos que tienen beca salario. Y esto habla de un incremento de la matrícula escolar, es decir, 20.000 a 30.000 muchachos más se están inscribiendo en la educación antes estaban en las calles, hoy están en las escuelas. Y esto habla también de que ha bajado la deserción y ha aumentado el rendimiento académico. La beca salario sigue. Hicimos una ley para que el gobierno que venga cumpla con este derecho. No permitamos que ese derecho que hemos ganado desde este gobierno se pierda para un próximo gobierno. Yo voy a cumplir, por supuesto, con esa beca salario y como responsable del estado estoy actuando y defendiendo ese presupuesto año con año para que venga la beca salario para todas y todos ustedes. La beca salario sigue, es falso que no se va a dar. Y decirles que aplíquense en la red para que puedan inscribirse, notificar donde están inscritos y puedan reestablecer su derecho a esta beca salario, que es el requisito que se pide para todos que puedan acreditarse en línea, en la red, en el espacio de beca salario del gobierno del estado. Gracias. Gracias. Gracias.